Música Este es un problema poco conocido en general de que no son reales sin embargo tiene mucho tiempo que ocurre en México y más tiempo ha sido estudiado en México les voy a poner ahorita una presentación para que lo puedan ir siguiendo y me verán en unos, como la mitad de la presentación más o menos entonces espero que puedan ver ahorita entonces el tema de hoy es la institución de aves en líneas eléctricas en México espero que ya puedan ver mi pantalla todavía no, pero no debe tardar en 14 todavía no, pero ya casi ok bueno, yo tengo trabajando en esto alrededor de 12 años más o menos empezamos en Chihuahua, en el norte de México y hemos estado tratando de lograr cambios con la Comisión Federal de Electricidad hemos estado haciendo talleres y hemos logrado algunos cambios sin embargo ha sido localizado todavía, no son suficientes pero esperamos este año poder lograr más cosas ¿ya ven mi pantalla? todavía no, Pati, no sé si quieres volverle a a conectar, a compartir pantalla a ver, veamos otra vez a ver, me dice si ya está todavía no ya 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 ¿puedes a las fotos más grandes? por favor ¿ya la ves? ya ya la vemos ya, ya está grande perfecto muy bien como desde siempre es un problema que tiene ya una larga historia en Estados Unidos empezaron a estudiar reportes de águilas electrocutadas desde la década de los 60, de 1960 por ejemplo en una línea muy cortita de 88 postes había 37 águilas reales electrocutadas eso es una cantidad muy grande porque las águilas reales no son tan abundantes y también en otros estados del oeste había un registro de 416 aves en tan solo 24 kilómetros de línea y lo que se vio es que 26 de las mejores especies de rapaces que hay en Norteamérica son víctimas de la ejecución obviamente la gente se hizo preocupar mucho porque era un problema bastante severo entonces en 1975 se hizo una reunión en los Estados Unidos en donde empezaron a trabajar las agencias de gobierno las compañías de electricidad porque allá no es como aquí en México que habita, bueno eran dos compañías que habita solamente en México una, en Estados Unidos son muchas compañías y tienen que ponerse todas de acuerdo para ver cómo pueden arreglar un problema como el empezaron a analizar cuál era la magnitud de este problema y empezaron a buscar qué soluciones pudieron aplicar y como resultado de esto se hizo un libro que es prácticas sugeridas para proteger a las aves rapaces en las líneas eléctricas este libro me lo dieron en el 2001 para hacer la traducción y que estuviera disponible en español para el público de Latinoamérica para que los países de México para abajo pudieran estar en tanto de qué se pudiese hacer para solucionar este problema este es cómo se ve el libro sin embargo no hay una edición publicada ahorita lo que hemos estado trabajando son archivos en internet archivos que se mandan y de repente los podemos juntar en España también es un problema que causa graves bajas digamos entre el águila imperial que es una de las especies en peligro de extensión en España y en uno de sus principales casos de mortalidad es en la distribución en Alemania también se han estudiado y en países de África, Sudáfrica y otros se han visto que buitres morían también a los ejecutados y aigres ¿por qué pasa esto? ahorita lo vamos a ver gracias